¡Aquina sepulta el alma, abro la puerta del gancho! Y dentro a pensar solucera, mientras preparo la mano Todavía está oscuro el monte, se escucha un pelo gritando Y presuroso en el patio, anda un chico no saltando La noche ya se abarca, colgada de sin sabores Y este día primaveral, me recuerda a tus amores Y este día primaveral, me recuerda a tus amores Gracias a Dios que en la vida, me tocó tener que ser Aunque el campo de tu pecho, hoy me cerró la tranquera Mi vista hacia ese horizonte, se ilumina la pradera Camino del tren volar, me parece que volviera Mejor lo que pienso más, que te puse a calcijar Y en el bosque del cerro, tengo que juntar ganado Y en el bosque del cerro, tengo que juntar ganado Y en el bosque del cerro, tengo que juntar ganado